Amadísimos hermanos, muy buenos días. Levantémonos con todo el corazón. Vamos a empezar a rezar, a glorificar al Señor. Eso es la obra principal de nuestro día. En todo cuanto vas a realizar, glorificar a Dios. Ahí está la felicidad. El reino de Dios se vive así, en lo más sencillo, lo más simple, siempre siendo pequeños y que no entremos como en el frenesí del mundo que nos crea otros criterios. Yo te invito a que ofrezcas en este momento por tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu hogar, tu trabajo, pero entonces con esa actitud de servir, de amar y de servir. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Me quedé sin voz con que cantar, y mi alma vacía, solía se quedar, y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, aleluya, amén. María, acompaña, tú mi caminar. Yo solo no puedo, ayúdame a andar. Y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. Por la mañana, proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche, tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso. Para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Dad gloria a nuestro Dios. Reconozcamos con el cántico de Deuteronomio todos los beneficios que hemos recibido de parte del Señor. Escuchad, cielos, y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destile como lluvia, como rocío, mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como sereno sobre el césped, voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados se portaron mal con Él. Generación malvada y pervertida. ¿Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? ¿No es Él tu Padre y tu Creador el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de Él, lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gloria a nuestro Dios. Aquí rezando juntos, a lo mejor, a lo mejor el Señor te encontró a ti, estando en esta situación. Te encontró tu vida como una tierra desierta. Y vivías en una, en una angustia, en una soledad, en una tristeza, que se asemeja a una soledad poblada de aullidos. ¿Y qué hizo el Señor? Te rodeó, te abrazó, te guardó como a las niñas de sus ojos. Y así como el águila, con las plumas, así, extendió sus alas y te cubrió. A lo mejor eso pasó contigo, con tu historia, o con tu familia, o con la vida de quienes te rodean. Ahí se cumple este salmo, este cántico. Y eso es lo que nos lleva a rezar. También por la grandeza, la grandeza del ser humano. Por eso con el salmo 8, nosotros lo cantamos, lo cantamos, porque es una alabanza a lo que Dios ha hecho con nosotros. Digamos, ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! ¡Qué admirable es tu nombre, por toda la tierra tu nombre, hasta el cielo se eleva tu amor. Con la boca de los niños pequeños, afirmas tu gloria, oh Señor, y reduces al silencio enemigos y rebeldes, ¡Oh, Señor, nuestro Dios, ¡Qué admirable es tu nombre, por toda la tierra tu nombre, hasta el cielo se eleva tu amor! Si contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él. El hijo del hombre para darle poder. Lo hiciste, lo hiciste, poco menos que los ángeles, de gloria y honor, lo has coronado, todo lo has sometido bajo sus pies. ¡Oh, Señor, nuestro Dios, ¡Qué admirable es tu nombre, por toda la tierra tu nombre, hasta el cielo se eleva tu amor! Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Que como María podamos decir, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Que nosotros, como esclavos del Señor, o sea, obedeciendo a su ley, a su palabra, su ley que es el amor, su palabra que es vida eterna, podamos vivir hoy, en una alabanza continua. Verás la felicidad que se experimenta cuando todo lo hacemos por Él y para Él, no para nosotros, sino para Él. Es una felicidad inmensa. Y ahí está la santidad de vida. Porque ofrecemos todo, y si queremos que hallar gracia a los ojos de Él, pues todo lo haremos a la mayor gloria de Dios. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, todos. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, el Señor está contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Celebremos con todo nuestro afecto la conmemoración de la Santísima Virgen María, para que ella interceda por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos con todo nuestro afecto la conmemoración de la Santísima Virgen María, para que ella interceda por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz, entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor, bendice al Santo Padre, el Papa Francisco, a todos nuestros obispos, ayúdalos en este día. A nosotros, sacerdotes, danos la santidad de vida, el poder oler a oveja y entregarnos sin reserva al gozo del Evangelio. A nuestros religiosos y religiosas, a todos nuestros laicos, para que podamos ser uno en el amor de Cristo. Una iglesia que es santa, católica, apostólica, y que estamos en plena comunión. Es el signo para el mundo. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Pídele al Padre, por intercesión de María, lo que tú necesites en este momento. Y según el mandato de Cristo, vamos a orar los unos por los otros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Ahora digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Señor Dios Todopoderoso, haz que por la intercesión de Santa María la Virgen, nosotros tus hijos gocemos de plena salud de alma y cuerpo, vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cada día hay más alegría poder rezar juntos, el dedito arriba no lo olvides, compartamos el vínculo y la pregunta es ¿en qué te ha ayudado la palabra hoy? Si hay una frase del salmo que te haya llegado, la reflexión con que hayas quedado, nos la compartes en el comentario, porque ahí es donde podemos leerte y podemos sacar provecho de lo que el Señor también te dijo a través de estos salmos, de esta palabra, de estas laudes. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Quiero negarme a mí como tú, María, como tú, un día como tú, María, Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. ¡Feliz día para todos, hermanos! Vamos a vivir hoy el reino. ¿Cómo lo vivimos? En todo, amar y servir.